El viento me da tu voz No hay música que engañó Que no me dejé durando ¿Qué tierra que saco estás? ¿Qué estrellas te alunarás? Tu camino por la verdad ¿Qué voz a borrador estás? Los besos que yo te di Corazóncito y amor ¿Qué voz a borrador estás? ¿Qué voz a borrador estás? El sol sin luz de la acción El aire sin amor de Dios Y yo sin ti no sé nada ¿Qué tierra que saco estás? ¿Qué estrellas te alunarás? ¡Suscríbete!